Bien amigos de Pío Deportes, estamos con el dirigente del Mauricio Váez, Melvin López. Melvin, llevas al Mauricio Váez a su segunda final de manera consecutiva, luego del receso que Mauricio no pudo estar en el torneo. Sí, gracias a Dios volvemos a la final, gracias a la directiva del Mauricio Váez y al talento y la entrega de cada uno de los jugadores que tenemos en nuestro club, al cuerpo técnico. Pienso que Dios nos ha provisto de este material y nos ha dado la oportunidad de representar nuestro barrio y nosotros con mucho ahínco y con mucho decoro pretendemos hacerlo en esta final. ¿El plan de trabajo de hoy cuál fue? Bueno, a la ausencia de Gerardo nosotros sabíamos que teníamos que trabajar en lo que es nuestra parte defensiva mucho más. Sabíamos que el juego de transición ofensiva era el que podía traernos a la victoria y tuvimos algunos problemas al ejecutar eso en el principio por la salida a destiempo de Juan Miguel Suero. Sin embargo, los jugadores reservistas nuestros pudieron en una parte mantener el partido y ya en la segunda mitad cuando regresa Juan Miguel con todo su ímpetu pues nosotros logramos implantar el ritmo del juego y yo creo que ahí cambiaron las cosas. Yo creo que mantener la mentalidad de estar a la altura de la competencia creo que cada uno de estos muchachos sabe qué es lo que tenemos por delante y ellos están muy comprometidos y muy seguros de lo que son el equipo del Varias y lo que nosotros somos capaces de hacer. Bueno, pedirle a todos los fanáticos que vengan a apoyar a su club, que vengan a apoyar a su equipo. Nosotros estamos muy entusiasmados y muy confiados en que la fanaticada de Villajuana se va a volcar al Palacio del Bolívar, Jorge Velarias, a apoyarnos y nosotros de seguro que sí, Dios mediante y con salud, vamos a lograr llevar la corona nuevamente para la barriada de Villajuana. Muchas gracias Melvin. Gracias a usted. Gracias.